Bueno, yo creo que es que Mariano Rajoy y el Partido Popular no están en ninguna situación de poder hacer propuestas que ya han incumplido reiteradamente en los últimos años. Es decir, que Mariano Rajoy o el Partido Popular ha sido el partido bajo el cual hemos vivido el crecimiento más alto de casos de corrupción de la historia de la democracia de una forma exponencial y que uno siempre, cada nuevo día, descubre que lo del pasado era más pequeño que lo que venía en el futuro. Creo que ese partido y ese gobierno no tienen ninguna legitimidad, ninguna, para hablar de cómo acabar los casos de corrupción. La mejor forma, la primera base para acabar con el problema de corrupción en este país es que el Partido Popular no esté en el gobierno. Eso me parece absolutamente evidente y con el caso de Rita Barberá me parece más que evidente que más que atacar los problemas de la corrupción se brindan entre ellos. Y sobre el tema de hacer una reforma de IRPF, que en estos casos además sin ningún tipo de justicia redistributiva, porque afecta tanto a las rentas más altas como a las más pobres, primero que no tienen ningún tipo de credibilidad, porque han incumplido su propio problema electoral reiteradas veces, siempre, el Partido Popular se presenta como el partido más patriótico de España y suele pasar que cuando uno se presenta como el partido más patriótico es precisamente para esconder que es el que está más dispuesto a plegarse a los mandatos que vienen de fuera. Y yo creo que la historia del Partido Popular de estos años es esta, plegarse constantemente y reiteradamente a los diktats que venían de fuera en este sentido. Es más, proponer ahora mismo una nueva reforma fiscal que no sea redistributiva es contrario a la propia salida de la crisis. Es decir, en los momentos la desigualdad social es uno de los principales problemas para activar el consumo interno y para poder hacer una salida de la crisis mínimamente sostenible y equitativa.